La historia de una novela que paralizó a este país, que fue de las primeras que se filmó en Valledupar, que fue el Siete Mujeres, la protagonizó Jaime Saldarriar. Es que como hoy todos tienen siete mujeres. Un paisa que era el gran galán. Ese hombre fue asesinado con otras personas que estaban con él, pero se tejieron todas las conjeturas posibles. Miren esta historia. Jaime Saldarriaga En 1985, Jaime era el galán de Galanis. No solo por su físico, sino por su innegable talento y carisma. Qué belleza. ¿Cómo te llamas? Te tragaron la lengua a los ratones. Y fue entonces cuando toda Colombia vio nacer al Siete Mujeres. Porque yo lo ordeno y a Emilio Góngora nadie le desobedece. Una novela que rompió todos los récords de sintonía para ese momento y que catapultó a Saldarriaga a lo más alto del estrellato nacional. El Siete Mujeres fue, digamos que, la cúspide de él como actor, o por lo menos lo que más reconocimiento le dio. Un hombre supremamente agradable y eso sí, gustador para las mujeres, es impresionante porque era muy lindo, muy guapo, muy fornido. Era, podría decir, un compañero integral, caballero, estudioso, cumplido, recente y gracioso. Cumplía como todas las cualidades para ser el actorazo que era. ¡A él, el santo varón! Y ella, la secretaria que no quiebra un plato. Desde niño siguió los pasos de su padre, el reconocido actor José Saldarriaga. Empezó en dialogándose, en ese tipo de programas unitarios que se hacían antes. Fue de los primeros actores exclusivos que hubo en el país, de RT y desaparecía allá. Y pues vinieron después producciones como la abuela. El resto pues hizo cualquier cantidad de telenovelas. Era difícil grabar de los ataques de risa que sufríamos, porque era demasiado gracioso, pero no el chiste ahí de carrera, sino era muy brillante. Tenía un humor maravilloso. Si te estás refiriendo a lo de la pringamosa, sí, es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Era muy difícil las grabaciones porque las muchachas, era pero así en cantidades alarmantes. Eso era una cola de niñas permanentemente en la salida del hotel, en los sets de grabación, había que poner caballería montada para poder aislar un poquito a las juventudes que estaban tratando de acercársele a Jaimito. El Siete Mujeres era una producción que mostraba parte de la idiosincrasia y costumbres de la región Caribe. Sin embargo, el carácter mujeriego del personaje de la novela era una ofensa para aquellos que no entendían que la actuación es un arte y que los personajes son ficticios. Claro que qué. Claro que la realidad supera infinitamente lo que yo me había imaginado. A los pocos meses de terminar esta producción y siendo uno de los actores más cotizados del momento, lo mata. Ese fatídico viernes 10 de abril de 1986 murió Jaime Saldarriaga en Barranquilla. También dos mujeres y su amigo Víctor Manuel Corredor. Mi hermano era lo más sencillo del mundo. De hecho, esa sencillez lo llevó a relacionarse con personas que realmente en ningún momento debió relacionarse. El señor supuestamente tenía negocios de ferreterías en palo quemado, pero esas ferreterías como que eran una fachada, mi hermano les ayudó a sacar la visa, no sé si fue para unas hijas de él o para él mismo. Y él le dijo, que estaba muy agradecido, que lo quería invitar a Barranquilla. Jaime llegó a Barranquilla. Allí conoció a dos mujeres y luego salieron para una discoteca. Según los diarios de la época, estuvieron un par de horas, pero al salir a la madrugada en la puerta del bar, fueron asesinados. De inmediato, el país entero deseaba saber por qué y quién había asesinado al siete mujeres. Los rumores comenzaron a crecer y la primera hipótesis y tal vez con la que muchos colombianos se quedaron fue que lo asesinaron por el personaje del siete mujeres. Hubo muchas versiones. De hecho, cuando yo fui por el cadáver, a mí me dijeron que había sido por el siete mujeres y eso me parece lo más ridículo del mundo. Otro rumor hablaba de una escena de celos de un guajiro en la discoteca. Después me dijeron que había sido porque desde que ellos llegaron a la discoteca, un guajiro estaba con su novia y la muchacha pues ahí mismo empezó a poner el ojo a este y le dijo al señor que estaba indispuesta a clallar la casa, que él se había ido con ella, la había dejado allá en la casa, pero que se había quedado en la esquina. Y otra hipótesis más, hablaba de balas perdidas. El país quedó lelo, quedamos todos pasmados. Yo sí creo que fue exactamente que estaba en el momento equivocado y a la hora equivocada. Fue tan de malas porque yo pienso que las muertes más tontas que hay es la de una bala perdida, pero para nada creo que fue ninguna venganza de nada de la gente costeña que es tan hermosa. Lo cierto es que desde ese momento comenzaron las investigaciones y varios años después se supo que su amigo, quien lo invitó a Barranquilla y quien lo llevó a la discoteca tenía deudas. Finalmente se descubrió que este tipo iba a cobrar 30 millones de pesos, algo así de la época, año 86, y el señor de Barranquilla por no pagar los cuando mataron. Jaime estaba en el lugar equivocado. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba, las especulaciones no se hicieron esperar. Mi hermano estaba completamente tranquilo allá, se fue inocente con esto. De hecho, como te digo, sectores de la prensa y de la sociedad costeña, esa época, como te decía ahora, antes de cámaras, permeaba totalmente la sociedad del narcotráfico. Allá resultó mi hermano siendo el bandido, cuando mi hermano ni plata dejó, ni deudas, ni siquiera conocía a Barranquilla, ya decían que lo veían nervioso por todas partes, y pues eso fue totalmente falso. Pero ahí no paró todo. Escuche muy bien esa versión que hoy su hermano entrega a la red. ¿Quién fue el que mató a su hermano? Un personaje de apellido Anicharico de Barranquilla. De hecho, rápido se dieron cuenta pues qué había pasado, porque ya hubo llamadas que interceptaron de este señor con una tía de él, donde se reconocía que él le había mandado a matar a estas personas. Y después, él apareció supuestamente muerto, como ya te digo, a los 15 días. Pero él terminó, o él, pues la vida de este personaje oscuro terminó, fue como cinco años después. Y después, supimos que hubo inclusive certificados de defunción comprados y todo, porque hubo retaliaciones de gente de Medellín, no por mi hermano, sino por el señor este corredor que lo llevó, porque la plata que iban a cobrar entiendo que era de Pablo Estobal. Porque mientras a nosotros nos llegaban sufragios, llamadas, esquelas de personas como Luis Carlos Galán, estaba por otro lado pues ya prensa amarillista, inventando una cantidad de cosas que ninguna fue cierta, ninguna fue cierta. Y eso inventaron una telenovela horrible, en la que salieron beneficiados, fue lo mafiosos. Y una vez te digo, mi hermano fue de lo que llaman un gancho ciego. Jaime dejó un bebé de un mes de nacido, Jaime Alexander Saldarriaga. Su esposa, Marta Estela Calle, quien también era actriz, dejó la actuación. Y desde hace muchos años, se fueron del país. Su hermano hoy es un reconocido guionista y actor. Ya está trabajando en una película que contará toda la vida de su hermano, el Siete Mujeres. La imagen de mi hermano es el que nos acompaña por todos estos pasillos. Siempre que estoy en un estudio me encomiendo a él y todas las cosas.